Buenas tardes, soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Estas son algunas de las historias que tenemos para hoy. El PAE cambia en bichada. Las instituciones educativas de este departamento serán las encargadas de la preparación de los alimentos en el sitio para sus estudiantes. El nuevo modelo deja atrás los contratos con terceros que generaban inconvenientes. Imprudencia al volante. Las autoridades en Boyacá están preocupadas por el incremento de accidentes de tránsito que involucran motocicletas en diferentes vías del departamento. La mayoría de los casos ocurren en horas de la noche. Cultivos bajo el agua. Las autoridades del Huila hacen seguimiento a las familias afectadas por las lluvias en el municipio de La Plata, donde las lluvias generaron el desbordamiento de varios ríos que acabaron con hectáreas de siembra. Julio, el amigo fiel. Este es el perro que llegó al hospital de San José del Guaviare acompañando a su dueño, quien tuvo que ser hospitalizado. Aunque luego de unos días el paciente murió, Julio se quedó en el lugar esperando su salida. Ahora es cuidado por la comunidad. Herramientas para emprender. Comunidades indígenas en el Guainía recibieron kits para la preparación del cazabe, alimento principal en la economía de la región y uno de los productos más consumidos. Varias familias iniciarán sus nuevos negocios con estos elementos. El San Pedro en Bogotá. Con presentaciones artísticas y delicias gastronómicas, las autoridades del Huila dieron un adelanto en la capital del país de lo que serán las fiestas de San Pedro y el reinado nacional del bambuco en ese departamento. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. El plan de alimentación escolar tiene ahora una modalidad diferente en el departamento de Bichada porque serán las instituciones educativas las encargadas de preparar en el sitio los alimentos de los estudiantes. Con esta estrategia se evitan demoras en la entrega de las raciones y otros inconvenientes. Catherine Vargas nos tiene todos los detalles. Mabel y televidentes, luego de que el programa de alimentación escolar se viera afectado aquí en el departamento de Bichada por diferentes causas como el transporte y las pésimas vías de acceso a las sedes educativas, hoy más de 18 mil estudiantes ya cuentan con ración preparada en sitio. El menú escolar preparado directamente en las instituciones educativas beneficiará a 13,117 estudiantes de 227 sedes educativas indígenas y 5,130 alumnos de otras 29 sedes educativas con un programa de alimentación escolar PAE regular. La Secretaría de Educación a través del equipo PAE estructuró el proyecto para atender a los niños con el complemento alimentario a los niños que están focalizados con el PAE, ración preparada en sitio. ¿Qué significa esto? Que se les va a preparar el complemento alimentario en la institución educativa a los niños que están siendo beneficiarios del programa. La ración preparada en sitio está compuesta por proteínas de origen vegetal o animal, cereales, tubérculos, verduras, azúcares, grasas, lácteos, jugos y frutas, cubriendo entre el 20 al 30% del requerimiento nutricional de los estudiantes. Esta situación ha sido muy importante ya que ha modificado lo que venía sucediendo con una entrega industrializada que nos traía ciertos inconvenientes. Con este nuevo cambio, con esta preparación en sitio y con alimentos recién elaborados, preparados acá mismo en el restaurante del colegio, pues se puede proveer a los estudiantes de un mejor servicio. Los ciclos de menú son elaborados por un grupo de profesionales como nutricionistas, quienes se encargan de revisar que los alimentos sean adecuados, suficientes y equilibrados para los estudiantes. Esta modalidad asegura la alimentación de los pequeños y al ser preparadas en los centros educativos, los alimentos en las mesas son frescos, además de ofrecer menús variados por semana que sean agradables para los estudiantes. Yo opino que ahora es mejor porque como la entregaban antes, muchos estudiantes se quejaban que porque de pronto las frutas salían malas. Pienso que algo preparado naturalmente cae muy bien al cuerpo. La Secretaría de Educación Departamental busca con el PAE disminuir la desnutrición, mejorar los procesos de aprendizaje y mitigar la deserción escolar en el sistema educativo oficial. Desde Secretaría de Educación señalan que seguirán fortaleciendo el programa de alimentación escolar con el fin de que ningún niño se quede sin este beneficio y llegue a todas las sedes educativas del departamento. Desde Puerto Carleño, Bichada, informó Caterin Vargas para Enlace 13. Los accidentes de tránsito que involucran motocicletas siguen siendo una preocupación constante para las autoridades en Boyacá. Según los registros, la mayoría de los hechos ocurren en horas de la noche y muchos de ellos dejan víctimas mortales. Jorge Torres nos tiene toda la información. De acuerdo con un informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, este año en la capital boyacense, 19 personas han muerto en accidentes de tránsito. La mitad de ellos, usuarios de motocicletas. A raíz de la pandemia por el COVID-19, el uso de motocicletas se incrementó de manera exponencial en la ciudad de Tunja y la accidentalidad comenzó a crecer. Lo que nos arrojan los estudios y los análisis es que una de cada cuatro motos es matriculada en Tunja, entonces podemos estimar que se mueven al día cerca de unas 20.000 a 30.000 motos en los diferentes corredores en Tunja. Escenas como esta se ven casi a diario en las calles de la ciudad de Tunja y son los organismos de socorro los más sorprendidos con el incremento de la accidentalidad en motocicleta. Para el año 2022 hemos atendido 157 emergencias que han requerido traslado de pacientes y 107 accidentes de tránsito que se han realizado valoraciones en el sitio sin necesidad de traslado de pacientes. En el momento de la ocurrencia de un accidente de tránsito, este documento es el más importante de todos, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Es el que cubre la mayoría de los gastos médicos en caso de que la persona tenga que ser trasladada a un hospital. Sin él, el usuario del vehículo deberá de su bolsillo sufragar, pagar toda la cuenta. Los mismos usuarios de motocicleta aseguran que muchos conductores no respetan ni las señales de tránsito. Como muy peligroso, muy imprudente es que se invaden los andenes, entonces hay un trancón y mucho motociclista opta por subirse al andén y adelantarse y ya. Se ha visto involucrado la mezcla de alcohol con la velocidad. Ahora en Tunja, los llamados moteros o apasionados a las motos están acordando con las autoridades el ofrecimiento de cursos para el buen uso de la motocicleta. Ya la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el personal que tiene aquí en la ciudad, con los responsables, ya se han iniciado las capacitaciones con algunos de los motociclistas que son informales. El mal estado mecánico de las motocicletas por descuidos de sus propietarios es uno de los principales factores de ocurrencia de accidentes en Tunja. De acuerdo con las autoridades de tránsito, el 31 de diciembre del año anterior, una motocicleta se estrelló contra un vehículo particular, dejando seis personas gravemente heridas. Y el pasado 19 de mayo, una motocicleta chocó contra la parte posterior de un vehículo tipo taxi, muriendo el conductor de la moto. Desde la ciudad de Tunja, informó Jorge Torres para Enlace 13. El desbordamiento de ríos cercanos al municipio de La Plata, en el Huila, acabó con cientos de hectáreas de cultivos, cosechas de las que dependía el sustento de muchas familias. Las autoridades departamentales están entregando ayudas a estas personas, pero las lluvias siguen ocasionando estragos. Dayan Trujillo hizo un recorrido por la zona y nos trae la siguiente historia. Ante las constantes lluvias que se presentan en gran parte del país, el Huila ha sufrido serias afectaciones, inundaciones y percances viales que tienen a cientos de familias afectadas. En el departamento del Huila se mantiene el apoyo con la entrega de ayudas humanitarias para los municipios como La Argentina, La Plata, Iquira, Timaná, Neiva, Santa María y Salado Blanco. Han sido afectados por la temporada de lluvias de manera significativa, con avenidas torrenciales, con pérdida de banca, con afectaciones a sus viviendas, por vendavales, entre otras acciones que afectan significativamente en esta temporada de lluvias. El departamento del Huila además ha contribuido con un apoyo en materia de maquinaria amarilla para tratar de resolver las dificultades en los cauces de los ríos, las quebradas, incluso establecerles las vías a la población rural de nuestro departamento. Estas ayudas humanitarias de emergencia para estas personas damnificadas se canalizaron a través de la gobernación ante el departamento para esas personas damnificadas de la primera temporada de lluvia, especialmente recordándole a la comunidad neivana que el 15 de febrero del presente año se presentó una situación de evento natural hidrometeorológico con un vendaval. Ángel García es habitante de la zona rural del municipio de La Plata y resultó afectado en los últimos días por cuenta de la ola invernal. Muy crítico, claro, porque es que está muy duro la invernada y igual está afectando mucho el campo. Las ayudas humanitarias constan de kit de aseo, kit de cocina, colchonetas, tejas de zinc, frazadas y además mercados en los que las familias damnificadas pueden encontrar diferentes productos no perecederos como leche en polvo, chocolate y panela. Todavía no falta llegar a otros, la temporada no se ha acabado, siguen las lluvias y bajo estas circunstancias pues el departamento ha dispuesto unos recursos importantes que en el departamento del Huila vamos a destinar para la atención de la emergencia. Fuimos afectados por el invierno y un deslizamiento en nuestra casa. Los 37 municipios del Huila se siguen preparando en materia de gestión del riesgo para evitar las afectaciones masivas por cuenta de las lluvias. Recordemos que este tipo de ayudas humanitarias también las podemos hacer nosotros mismos, donando ropa en buen estado, elementos no perecederos y ayudando a aquellas familias que se encuentran en barrios o asentamientos en donde las lluvias generan mayores estragos. Para Enlace 3 se informó Dayan Trujillo desde Neiva Huila. La vía que comunican los municipios de Chía y Cota con la capital del país será sometida a una ampliación que era esperada desde hace varios años. Los vecinos de este corredor vial esperan que la obra mejore los tiempos de movilidad y que se acaben las congestiones que ocurren especialmente los fines de semana. Carolina Escandón nos amplía los detalles sobre este proyecto. Hola Mabel, pues serán alrededor de 6 kilómetros los que se intervendrán para la ampliación de esta importante vía que a diario recibe alrededor de 50 mil vehículos que transitan en Horapico y Horavalle entre la variante y la avenida Pradilla. Estos trancones son una constante en la variante Chía-Cota, la cual inicia en la avenida Pradilla con carrera primera en Chía hasta la salida a Cota. Es una de las más congestionadas debido al tráfico pesado que por ella circula. Venimos desde Soacha por Mondoñedo y eso es muy complicado, o sea, gastamos más tiempo por este lado que viniéndonos por Bogotá, cruzando Bogotá del sur a norte. Es una botella muy fea todos los días, a cualquier hora. Cualquier hora es difícil para pasar este pedazo de Siberia aquí a Chía, es difícil. Al respecto, la gobernación de Cundinamarca anunció que ya se están llevando a cabo los diseños para la ampliación de la misma y que posterior a ello se conocerá el monto de la inversión. Con unos recursos que estaban pendientes de la concesión de BISAP, que ya se encuentra agotada, pero que concertó con el IQ la posibilidad de ampliar en un carril más el tramo correspondiente desde el inicio de la variante de Chía-Cota hasta la rotonda de Chapenú. La ampliación de la variante Chía-Cota contemplaría la construcción de dos carriles por lado y lado, es decir, que por donde estoy caminando en este momento, el próximo año transitarían vehículos. Por esta razón, muchos de los negocios y casas que se encuentran en este espacio ya no estarían ahí y desde ya el anuncio genera diferentes posiciones. Sería bastante perjudicial para los vecinos porque todos dependemos de todos. Sería muy bueno porque se forman muchos trancones, sobre todo cuando hay acceso a Bogotá o algo por aquí por la vía 80 y eso, se forman demasiados trancones y eso perjudica mucho el tráfico de acá. Si llegan a ampliar esta vía nos afectaría porque por este lado somos bastantes personas las que tenemos comercio. Entonces nos afectaría tanto en el tiempo que va a durar la ampliación como nos afectaría porque entonces ya tendrán que tumbar las casas donde tenemos nuestros locales. Tocará a venderla, pues tocará a venderla porque ¿qué hacemos? Lo más importante es que a nosotros nos peguen bien para poder comprar otro terreno en otra parte, para poder existir, ¿sí? La conexión de la variante con la avenida Pradilla tuvo que ser intervenida con unos separadores porque el gran flujo vehicular causaba constantes accidentes de tránsito. Está previsto que las obras inician el primero de septiembre y tendrían una duración de ocho a diez meses. Desde el municipio de Chíala, el departamento de Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13. Gracias Carolina, es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información. Le contaremos la historia de Julio, el perrito que se quedó esperando a su dueño en la puerta del hospital de San José del Guaviare, quien murió luego de pasar varios días en ese centro asistencial. Y más adelante, varias comunidades indígenas en Guainía recibieron herramientas que les permitirán mejorar la elaboración del cazabe para comenzar a emprender. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Las autoridades de Villavicencio lanzaron un plan de ayuda para los estudiantes universitarios que consiste en un auxilio económico para el pago de su matrícula o alimentación. El objetivo de este plan es evitar que muchos jóvenes abandonen sus estudios. Saludamos a Santiago Molina, quien nos tiene todos los detalles. La Secretaría de Educación de Villavicencio puso en marcha el proyecto del Fondo de Educación Superior, que beneficiará a varios estudiantes que quieran ingresar a la universidad. Los detalles en el siguiente informe. El Fondo de Educación Superior es un recurso que la Secretaría de Educación Municipal de Villavicencio dará a los estudiantes que quieran hacer estudios universitarios en Villavicencio. El incentivo será por el 70% de un salario mínimo mensual vigente. Se trata de una estrategia que permitirá garantizar el acceso a un derecho como lo es el de la educación superior y de esa forma beneficiar a sectores de la población que generalmente no tienen la garantía de poder acceder a este tipo de estudios. El programa va dirigido exclusivamente a los jóvenes entre 14 y 28 años de edad y que pertenezcan a estratos 1, 2 y 3 para garantizar el acceso a la educación de aquellos sectores donde no hay garantías para quienes inician estudios superiores. La creación de este fondo trae muchas alternativas que benefician a los y las jóvenes de Villavicencio, pero no solo la educación pública superior, sino también la educación privada. Para nosotros como jóvenes es muy importante la creación de este fondo, teniendo en cuenta que es la primera vez en Villavicencio que se tiene una idea o un plan para poder ayudar a los jóvenes universitarios con un pequeño sustento. Según datos del Ministerio de Educación, en Villavicencio el 66% de los jóvenes no entran a una universidad y ese 35% restante que sí logra entrar a la educación superior, solo la mitad logra graduarse. Los beneficiados por el estímulo deberán contribuir con 20 horas de trabajo social al mes, como intervenciones en calle, sensibilizaciones a comunidades, como alfabetizar adultos mayores de edad. Un pueblo con estudio tiene un arma para poder tener la decisión de pensar por sí mismo. Es muy bueno que los jóvenes aprovechen esta oportunidad que le está dando la alcaldía en el Fondo de Educación Superior Municipal. La convocatoria iniciará este mes de junio y para quienes estén interesados en el incentivo podrán consultar en la página de la Alcaldía de Villavicencio. Este Fondo de Educación Superior espera ser un modelo ejemplar en todas las entidades territoriales del país. La Alcaldía de Villavicencio ha dicho que esta es la primera convocatoria de muchas que habrán en la ciudad. Es la información por ahora desde la capital del departamento del Meta, Santiago Morina, enlace 13. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y eso queda confirmado con la historia de Julio. Un canino que se quedó a vivir cerca al hospital de San José del Guaviare esperando a que su dueño superara una hospitalización. Lamentablemente el hombre murió y el perrito no pudo despedirse. Julio Ernesto Velázquez nos cuenta qué pasó con este fiel amigo. Julio es un reconocido personaje que se ganó el amor y el respeto de varios profesionales de la salud, pacientes y acompañantes que llegan hasta el hospital departamental de San José del Guaviare. Su historia es otra muestra de resiliencia y de lealtad. Julio, el perrito, llegó a este hospital hace aproximadamente nueve años. Cuando llegó era un cachorro acompañando a su amo. Llegó con el dueño un pacientico de la tercera edad que ingresó por urgencias. El acompañante él era Julio, tenía aproximadamente por ahí unos dos mesesitos. El paciente ingresó pero no volvió a salir, el paciente falleció. Desde ese entonces el animalito quedó acá y nosotros lo acogimos, lo adoptamos. Eso tiene la credencia de unos 10 años, ¿cierto? ¿10 o 11 años? 11 años, iba para 11 años. Llegó por medio de un paciente, ¿no? El paciente se fue y el animalito quedó. Entonces los cogieron los conductores como Vicente y los médicos. Él es el cliente número uno que tengo acá porque la mayoría de los del hospital lo estiman mucho y le gastan todos los días la empanada. Este peludito de mirada dulce se pasea libremente por los pasillos del hospital, recargando de esperanza a quienes no afrontan un buen momento o liberando el estrés de los profesionales de la salud. La historia de Julio el Perrito ya es bien conocida en el departamento del Guaviare. Incluso hace poco se ganó un concurso en redes sociales por ser el competidor con mayor número de likes. Démosle la empanada. Todos los días se come tres, cuatro empanaditas nomás. Me sube, me da vuelta al carro y me da vuelta y me da vuelta nuevamente a su casa. Yo creo que él cumplió una función también acá. Yo creo que el rescate fue mutuo porque él se quedó con nosotros. Si no fuera así o así, él se había ido y había cogido la calle. Nos ha enseñado muchas cosas porque él es muy decente. Cuando él coge a correr los carros, entonces uno lo regaña y él busca para adentro, para el hospital. Nos enseña todo sobre el agradecimiento, el amor sin ningún interés, porque es un perrito que da mucho cariño. Nos enseña muchas cosas que los humanos a veces no entendemos. Todo el mundo lo quiere, por la verdad es que era de ser tan humilde ese animalito. En la realidad de los hospitales es donde muchas personas pueden evaluar la lealtad y el interés de las personas con las que cuentan. También determinar quiénes esperan hasta el final. La historia de Julio el Perrito es otra muestra del amor de los animales para con las personas. También es una historia de amor y de la esperanza que representan los nuevos inicios. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango, para Enlace 13. Gran parte de las comunidades indígenas en el Guainía tienen alcazabe como alimento principal. Este es un producto que se elabora a base de yuca, del que también depende gran parte de la economía en esa región del país. Ahora este alimento podrá convertirse en materia prima de futuros emprendimientos. Ana María Barón nos tiene toda la información desde Inídera. Entre los compromisos adquiridos por la gobernación del Guainía con los pueblos indígenas de este departamento se encuentra el apoyo al fortalecimiento de su soberanía alimentaria. Es por eso que esta administración ha iniciado con la ejecución y entrega de más de 1.600 kits que beneficiarán a las familias indígenas de todo el territorio guainiano. Este proyecto busca fortalecer dos líneas fundamentales. La primera, la actividad de pesca de subsistencia a través de la entrega de un kit básico de pesca. Y la segunda, la producción de cazabe, mañoco y derivados mediante la entrega de un kit básico de homenaje para el apoyo al proceso de la transformación de yuca brava. Como comunidades indígenas agradecidos por esta gestión, acá en la comunidad de Sabanitas ha llegado el kit que tanto hemos esperado, que tanto hemos pedido a gritos. Hoy para transformar lo que es la yuca brava, para hacer cazabe y mañoco, bueno agradecidos por este kit. Esperemos que con estos kits aumentamos nuestro proceso del cazabe y el mañoco y así poder vender más y ayudarnos económicamente. Estoy contenta porque el gobernador vino a entregar el kit para nosotros y todos nosotros estamos bien con este trabajo, con esta comida de nosotros indígenas, todos blancos también comen con nosotros de eso. Se espera que en un aproximado de tres meses se entregue la totalidad de estos kits, que no solo beneficiarán la soberanía, sino también la seguridad alimentaria de estas comunidades indígenas. Como gobernación del Guainía hoy queremos mostrar este bonito proyecto que tenemos por asuntos indígenas que va enfocado a cada una de las familias del departamento del Guainía, donde vamos a fortalecer la seguridad alimentaria que tenemos en cada una de las comunidades indígenas de todo el territorio guainiano. A través de las solicitudes que llegaron a esta secretaría se empezó con la formulación de este proyecto, también se hizo una revisión muy importante de los planes de vida, de la búsqueda de esas necesidades apremiantes en temas de seguridad alimentaria en las comunidades indígenas. También se hizo unas visitas a unas comunidades aledañas con el fin de hacer la parte investigativa de esas necesidades en torno a seguridad y soberanía alimentaria. La gobernación del Guainía aseguró que estas entregas no solo mejorarán la inocuidad de estos alimentos, sino que también aumentarán la productividad de cazabe y mañoco, que son alimentos esenciales en estas comunidades indígenas. Desde Inirida, Guainía, Ana María Barón para Enlace 13. Gracias Ana María, es momento de hacer una nueva pausa y ya regresamos con más historias aquí en Enlace 13. Le contaremos cómo fue rescatada en Yopal una babilla que había sido amarrada por la comunidad debido al temor y la desinformación sobre los hábitos de muchos animales silvestres. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad de nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad de nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. El COVID no se ha ido y aunque las medidas de prevención del contagio fueron efectivas y la vacunación permitió que poco a poco se retomen las actividades cotidianas, las autoridades de salud hicieron un llamado para que los niños entre 3 y 7 años reciban el biológico. Varios municipios de Cundinamarca aún no alcanzan los porcentajes ideales de vacunación. Nuestro compañero Alejandro Mejía estuvo visitando alguna de estas zonas. Hola Mabel, desde el Ministerio de Salud hacen un llamado a los padres de familia no solo de Cundinamarca, sino también del resto del país, para que no descuiden la vacunación contra el COVID-19 en sus hijos de 3 a 11 años de edad, pues la tasa de inmunización a esta población avanza lentamente. De acuerdo al Ministerio de Salud, solo el 43,6% de los menores entre los 3 a 9 años de edad tienen esquemas completos de vacunación contra el coronavirus, situación que preocupa a las autoridades sanitarias, pues aseguran que los niños que aún no se han aplicado el biológico corren mayor riesgo de un contagio del virus. Es una responsabilidad de las autoridades, una responsabilidad de los padres de familia, una responsabilidad social inaceptable, que nunca hemos visto una protección menor del 90% en los esquemas de vacunación en Colombia para los niños. Pero ¿por qué los padres rehusan vacunar a sus hijos en contra del COVID-19, aun cuando se ha demostrado que los biológicos son seguros para prevenir un contagio del virus? En municipios de Cundinamarca, como en Tocancipá, encontramos opiniones diversas. Por la ignorancia, porque no saben que vacunándolos podemos evitarle muchos contagios. La verdad no estoy de acuerdo con la vacunación, lo hicimos porque nos tocó obligados por lo de la escuela de los niños, y nosotros por lo de la universidad, pero la verdad no estamos de acuerdo. Autoridades de Tocancipá atribuyen la poca inmunización a otras causas. En realidad es que hemos tenido muy poca disponibilidad de este biológico Sinovac, que es el que se le aplica a los niños entre 3 y 11 años, porque puedo decir que los padres de Tocancipá están llevando a sus niños a vacunar al hospital Nuestra Señora del Tránsito. La cartera de salud también hacía un llamado a toda la ciudadanía para que en esta temporada de lluvias refuercen las medidas de protección en contra del coronavirus, pues se han incrementado las afecciones respiratorias tanto en niños como adultos. De acuerdo, deberían vacunarlos, pues igual es una protección para los chiquitines, y pues igual no veo que tenga alguna contraindicación contra la vacuna. Es muy importante la vacunación en los niños porque ese virus todavía está activo en este momento, y si no cuidamos a nuestros niños, entonces, o sea, nosotros como padres debemos cuidar a nuestros niños. Epidemiólogos del Ministerio de Salud aseguraron que a pesar de los nuevos casos de coronavirus que se presentan en el país, seguimos en una zona de seguridad la cual no debemos descuidar. Recuerde que en caso de presentar síntomas de alarma como dolores en el pecho o dificultad para respirar, las autoridades sanitarias recomiendan acercarse a un centro asistencial para que sea descartado un posible contagio de COVID-19. Informó desde Tocantinapa, en Cundinamarca, Alejandro Mejía, para Enlace 13. Una babilla fue atrapada y amarrada por algunos habitantes de Yopal, quienes temían por el daño que pudiera causarles. Las autoridades ambientales hicieron presencia en el lugar para llevarse al animal antes de ser atacado y recordaron la importancia de respetar el hábitat de estas especies. Johan Solano nos cuenta cómo fue la labor de estas personas. Este es el hogar de Paso Picón. A este albergue llegan muchas de las especies de fauna llanera rescatadas, bien sea en operativos contra el tráfico de especies de manera ilegal o víctimas de accidentes. Aquí reciben la atención necesaria para luego ser devueltos a sus hábitats naturales. Desde su apertura en el año 2015, el albergue recibe en promedio 500 animales al año, dentro de los que se encuentran el venado de cola blanca, alcarabanes, babillas, chigüiros, serpientes, guacamayas, monos y algunos grandes felinos como pumas, tigrillos y cunaguaros. Es un irrespeto. Claramente está dicho tratar a un animal de la fauna silvestre como si fuera un ser humano y creer que un animal de la fauna silvestre no es capaz de vivir sin nosotros. Su material genético trae ese proceso instintivo de supervivencia. Acompañamos el rescate de un caimán cocodrilos, o babilla, como es conocido este reptil en los llanos orientales. El animal fue encontrado por los residentes del populoso sector de La Bendición, en Yopal. Yo me vi en la carrería porque estaba en el medio y la metí hacia acá. Un vecino que él vio, él vio y le monto leíme y ellos la amarraron. A veces los animalitos en épocas tanto de invierno como verano hacen algunas movilizaciones fuera de su hábitat. Aquí hay unas zonas cercanas con muchas lagunas, pero como el nivel freático ha subido tanto, pues empiezan a desplazarse. En este momento son varias las especies que tienen como hábitat este albergue temporal. Doctor Álvaro, ¿cuántos animales y cuántas especies se tienen actualmente? Bueno, estamos actualmente con un grupo de aproximadamente entre 150 y 170 animales, de aproximadamente 20, 25 especies diferentes. Otra de las modalidades para la preservación de la fauna es entregar las especies recuperadas a finqueros, que tienen grandes extensiones de tierra y que en muchos casos se convierten en reservas de la sociedad civil. Claramente la mayoría de individuos que ingresan al hogar de paso ingresan por procesos de tráfico ilegal de fauna silvestre, sino que las personas se dan cuenta en algún momento que tener un animal de la fauna silvestre no es una cosa realmente inteligente o prudente. Por fortuna esta historia tuvo un final feliz. Después del tratamiento y la valoración, esta babilla muy seguramente será dada de alta y liberada nuevamente en la sabana de Casanare. En los últimos años, Casanare ha tenido una fuerte apuesta por el turismo de aventura y el ecoturismo, y uno de sus principales atractivos es la fauna propia de los llanos orientales. Ahí es donde cobra gran relevancia la labor que desarrollan en el hogar de paso del picón. Desde Casanare para Enlace 13, informó Johan Solano. Conozcamos las historias de quienes hacen crecer al país con sus ideas emprendedoras en nuestras regiones. La roca salina es la materia prima que inspira a un escultor de Zipaquirá para elaborar figuras decorativas y algunas otras cosas. Andrea Reynosa nos trae la información. Hola, André. Hola, Mabel. El maestro Ronnie Martínez tiene 62 años y es reconocido en el municipio por las obras elaboradas con este elemento tradicional en Zipaquirá. Muchos turistas que visitan la Catedral de Sal encuentran en los objetos que elabora este hombre un recuerdo mucho más personal. Ronnie Martínez es administrador turístico y hotelero, pero al no encontrar trabajo en su profesión, decidió aprender el arte de tallar en sal, oficio que inició desde hace más de 10 años en Zipaquirá, Cundinamarca. Yo llegué aquí pues y esperanzaban que iba a conseguir trabajo en la parte turística o en la parte profesor y no lo logré. Pero estaban enseñando esta parte de la talla en sal de roca en las escuelas de formación. Entonces me metí a aprender eso y desde ahí sigo aquí en ese mismo trabajo. Con sus manos hace esculturas de diferentes tamaños, elementos de mesa y cocina, entre otros productos. Este emprendimiento familiar cerró sus puertas durante la pandemia generada por la COVID-19, tiempo en el que sus productos fueron elaborados y comercializados desde su casa por medio de las redes sociales. Lo más difícil por pandemia ha sido sostenernos y poder seguir, digamos que las ventas día a día a veces se ponen un poco más difíciles, un poco mejores, pero hace parte del comercio y hace parte de la emprendedora. Empezamos a trabajar por redes y empezar a ofrecer lo que teníamos en la casa para que la gente nos comprara lo que teníamos. Pues fue bastante difícil, pero fue una experiencia interesante porque nos tuvimos que involucrar en esta parte que todos necesitamos ahora. Esta roca salina la utiliza Ronnie para tallarla y convertirla en grandes obras de arte, souvenirs, iluminación y además tiene un espacio ideal que se llama sal de terapia. Aquí pueden disfrutar todos los beneficios de la sal. La roca salina, el nombre real es alita o sal gema, más conocida como sal vigua. Vigua fue el nombre que le dieron los anteriores muiscas, los pobladores, que quiere decir virgen, que no tienen ningún tratamiento físico ni químico. Entonces con esa roca como tal, en bruto, es que nosotros hacemos nuestro emprendimiento. Los habitantes del municipio reconocen el trabajo de los artesanos de la región y valoran la preservación de las tradiciones ancestrales. Los artesanos representan para nosotros pues esa cultura, esas tradiciones que tenemos. Que es algo muy original de nuestro municipio Zipaquirá y porque se debe respetar y seguir conservando este, como este derecho de los zipaquireños como algo nativo. Su familia se siente orgullosa al ver el compromiso que tiene Ronnie con la sal y la tradición de la cultura artesanal. Ronnie es un hombre apasionado por la sal. Creo que en la sal encontró su complemento perfecto. Entonces él disfruta tallar en sal. Su descanso más grande es estar en contacto con la sal. Entonces estar al pie de él yo creo que ha sido el mayor apoyo. Gracias al apoyo de la alcaldía municipal y otras entidades, este hombre ha podido mostrar sus productos. Nos han apoyado pues para ferias, para actividades, lo mismo que la gobernación, el IDECUT, Artesanías de Colombia, o sea, nos han apoyado y han creído en nosotros. Su inspiración es la piedra. Suena algo extraño, pero Ronnie siente que tiene una conexión directa con cada roca que talla, pule y transforma en lo que su creatividad y energía le transmiten. Trato de mirar qué tiene, qué curvas tiene, qué movimientos tiene y me empiezo a inspirar. A veces simplemente cojo la roca y la empiezo a transformar, a hacer algo que me llamó la atención. Otras veces simplemente pues voy mirando la roca y voy haciendo un dibujo, pero la idea es que yo ahí pongo mi alma. A sus 62 años nunca imaginó que la roca salina sería su fuente de ingresos y de inspiración. Las puertas están abiertas para que todos los visitantes conozcan este oficio y lleven a casa un pedacito de sal. Hacemos una nueva pausa y en minutos regresamos con más información. Con una muestra artística y gastronómica, los huilenses prendieron la fiesta de San Pedro en Bogotá y el reinado nacional del bambuco. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13. Este es el informativo que une a nuestras regiones. Varias universidades e instituciones educativas del Tolima disfrutaron de presentaciones artísticas y lo mejor de la gastronomía elaborada por representantes de la comunidad afrocolombiana, que pretenden dar a conocer lo mejor de su cultura y sus tradiciones. Juan Manuel Escobar nos trae más detalles. Con ferias de emprendimiento, la comunidad afro en Ibagué recorre las universidades de la ciudad dando a conocer las artesanías y las gastronomías del Pacífico colombiano. Con un conversatorio y feria de emprendimiento, la comunidad afro residente en el Tolima, a través de estos eventos en universidades, permite visibilizar el arraigo cultural de esta población negra, afrocolombiana, raizal y palanquero. El objetivo de esta feria se desarrolla en el marco de la estrategia hashtag YoSoyEtnoInclusivo. Esto parte del reconocimiento a nuestras etnias indígenas afrodescendientes de la comunidad NAR, que hablamos hoy en día, y la comunidad gitana. He tenido una acogida muy agradable, muy favorable. La gente le ha gustado mucho mis productos. Yo siempre trato de hacerse los personalizados, complacerlos, para que atenderlos de la mejor manera posible, para que me recomienden y se lleven un buen producto para su casa. Realmente el ser profesional da muchas oportunidades en la vida, pero también me gusta dar a conocer mi arte y lo que puedo hacer con las manos. Este grupo de personas, oriundo del Pacífico colombiano y residente de Nibagué, da a conocer sus bebidas ancestrales, artesanías y las comidas del Pacífico, mostrando a los estudiantes universitarios sus ideas de emprendimiento con las que consiguen su sustento en el centro del país. El gobierno local apoya a esta comunidad afro residente de Nibagué y se encarga de gestionar las jornadas para realizar las ferias de emprendimiento. Esto le favorece a los expositores que quedan a ellas para darse a conocer. Logramos sensibilizar a más de 10 mil personas en cada una de estas instituciones, pues teniendo en cuenta que efectivamente allá es donde tenemos la oferta y la presencia de ellos. También hemos logrado que nuestra población afro, nuestra población étnica, nuestra población rom, pues hayan podido mostrar todos esos productos que ellos elaboran con tanto cariño y con tanto amor. Estos eventos continuarán realizándose en diferentes universidades de Ibagué. Las autoridades locales a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario de Ibagué continuarán apoyando esta clase de jornadas para seguir visibilizando a todas las culturas que nos rodean y de esta manera apoyar su talento. Desde Ibagué, informó Juan Manuel Escobar Arias para Enlace 13. Es momento de conocer la información cultural de nuestras regiones. Talleres, exposiciones y otras actividades hacen parte de la agenda que nos trae Paula Oyuela. Hola, Mabel. La fiesta de San Pedro ya se vive en Bogotá. Este evento representativo del Huila y uno de los más reconocidos del país se presentó en la capital del país para invitarnos a disfrutar de estas fiestas en Neiva y del Reynado Nacional del Bambuco a partir del 10 de junio. Daniela Enríquez nos cuenta más detalles. En Bogotá ya se vive la edición número 61 del Festival Nacional del Bambuco San Pedro y San Pablo y la fiesta comenzó con la participación de 80 artistas huilenses. Más de 80 artistas en escena y más de 700 asistentes a nuestro maravilloso evento. Fue la oportunidad para decirle a Colombia y al mundo entero que tiene que pegarse la rodadita al departamento del Huila. De esta forma se reactiva una de las fiestas más reconocidas del país que estuvo paralizada dos años a causa de la pandemia por COVID-19. Tendremos el Reynado Departamental y Nacional del Bambuco, muestras folclóricas de las candidatas, cabalgatas, carrozas, comparsas y mucho más. También tendremos el Festival Gastronómico para que ustedes prueben de qué está hecho el asado huilense. La programación del festival que se llevará a cabo en Neiva, capital del Huila, contará con la Feria Artesanal, la Feria del Asado Huilense, el Festival del Libro, los productos típicos huilenses y el Festival de Artes Huilense, Viva el San Pedro. El Festival Nacional del Bambuco es considerado como uno de los más importantes del país, con muestras folclóricas que rescatan la tradición y la cultura huilense. El Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro representa la identidad de todo un pueblo, sus costumbres, sus formas de ver la vida y por supuesto de trascender en el tiempo. Este festival también tiene una importancia económica para el sector cultural, porque en él participan cerca de 4.000 artistas y un gran número de emprendedores. Tendremos el bambuco tradicional, el pasillo huilense, la rumba campesina y el rajalena. Y también tendremos encuentros de música campesina que siempre nos mueven el corazón. La edición 61 del Festival Nacional del Bambuco en el Huila podrá disfrutarse del 10 de junio al 4 de julio. Llegamos al final de la emisión, pero los invitamos a conocer todas nuestras emisiones en nuestro canal de YouTube Enlace 13 y también a contarnos lo que pasa en sus municipios a través de las redes sociales del Canal 13. Quédese con la mejor programación, disfruta de series, música, cine, documentales y mucho más. Recuerde también que puede ver todo nuestro contenido en la señal en vivo de nuestra página web www.canal13.com.co Los esperamos en una nueva emisión de Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Hasta pronto.